La verdad que, bueno, muy contentas en la organización de acceder a este fin de sesión. Es un aporte que viene para las mujeres de Río Colorado, el grupo de mujeres de la Secretaría de Género de la UTT. Está pre-aprobado, digamos, todavía quedan instancias, pero ayer se hizo una reunión con las autoridades nacionales y provinciales donde se expuso, las productoras expusieron el proyecto. Bueno, que ante este comité que va a ser el que seleccione los proyectos. Fueron ya pre-seleccionados los proyectos de la Patagonia, que fueron los que se expusieron ayer, eran siete en total, de la provincia de Río Negro, Santa Cruz, perdón, y Neuquén. Y bueno, de Río Negro, Río Colorado fue pre-seleccionado para estos proyectos. Vamos a hablar del detalle del proyecto, porque lo interesante es que nuclea no solamente la cadena productiva, sino que también esta cuestión de género que es tan importante, porque muchas de las compañeras son jefas de familia. Claro, el proyecto se llama En Nuestras Manos, y bueno, es un proyecto que se financia a partir de Procanor y Diproce, y llega a los lugares a través de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina Indígena y de INTA. Y bueno, a través de la organización desde la UTT, se elaboró el proyecto para acceder, digamos, a esta... es un aporte, no es un crédito, sino es un aporte. En concreto, este es de 2 millones de pesos, y es para fortalecer lo que acá se viene haciendo, que es un poco esto del bolsón de verduras y frutas agroecológicos. O sea, las mujeres producen, son todas productoras, que producen en sus chacras, en sus quintas. La mayoría no son dueñas de la tierra, o sea, que alquilan la tierra. Y producen, bueno, distintas verduras que se comercializan acá localmente. Este proyecto lo que viene es a fortalecer todo ese proceso. Se pidieron, bueno, tiene una parte individual y una colectiva. La individual es para cada mujer, para que en su chacra, en su quinta, puedan hacer microtuneles. Que bueno, todos sabemos que acá en esta zona, en el invierno, empieza ahora, ya con el cambio de estación, empieza a haber menos verdura, y el bolsón por ahí es poco variado, y en el invierno solamente tiene verduras de hoja, las cuales crecen como muy poquito, y un poco de cebolla, de zapallo. La idea es que con estos microtúneles, que es una estructura móvil, como las mujeres no son dueñas de la tierra, permite moverlo, ir cambiándolo de lugar, y permite eso, crear un microclima que favorece un poco más el crecimiento de estas verduras. Así que bueno, eso, fortalecer un poco la producción ahí a lo largo de todo el año, que pueda ser estable, entonces mantener un ingreso todo el año, y bueno, que el bolsón también, que las familias de Río Colorado no pierdan la oportunidad de consumir ese bolsón todo el año. Vamos a decir que, si bien dentro de la carpeta del proyecto ustedes pudieron exhibir fundamentalmente los avances en esta escala de producción, también debemos decirles que la comunidad de Río Colorado, al apoyarlos, ha impulsado el proyecto, es decir, hay un público de demanda, hay un sostenimiento que establecer. Sí, sí, por suerte... ¿De la comunidad y de ustedes? De la comunidad, claro, sí, sí, mucho apoyo, y bueno, esto se ve en los diferentes feriazos, en la compra del bolsón, que cada día crece más, y bueno, también la articulación con otras instituciones, por ejemplo, bueno, hay una parte, la parte colectiva, digamos, de este proyecto, es un aporte para mejorar el galpón de la cooperativa de productores en la colonia, la cooperativa frutícola histórica, que bueno, con esta articulación también la cooperativa comercializa a través de la UTT también, se envía fruta a Avellaneda, también se envía a las bases de Chubut, a varios lugares, y bueno, a través de toda esta articulación y el apoyo de la cooperativa, o sea, que se dé a un galpón que tiene la cooperativa, y bueno, poder acondicionarlo, para en ese lugar hacer el bolsón, ahora se hace en las casas de cada una de las productoras, y bueno, como se puede, y la idea es hacerlo de una mejor manera, en un lugar, en un galpón, donde bueno, podamos tener mesas, ya ir acondicionando ese lugar, arreglarlo un poco, para poder trabajar de una mejor manera, más cómodas, ir mejorando todo el proceso, ¿no? Decíamos que esto es con el apoyo de la comunidad, y ya se viene un nuevo verdurazo. Claro, ya se viene un nuevo verdurazo, que bueno, es la otra forma de poner a disposición esos alimentos a la comunidad, una, como decíamos, era el bolsón, y otra es los feriazos ahí en la Adela, que se hacen una vez por mes, todos los principios de mes, ahora toca el jueves que viene, así que se va a estar ahí en la Adela, con todas las verduras y frutas de los productores y productoras de la organización. Adela, 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 adela. Adela, adela. Adela, adela, adela. Gracias.